En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Germinal Ciurana, Víctor Julio Parra Flores, Luis Eduardo Manjarres, Francisco Becerra, Virginia de Becerra, Victoria Pérez, María Cecilia Sánchez Rendiles, Néstor José Sánchez, María del Carmen Villamizar, así como por la salud de todos los que están enfermos, que están en los hospitales, están postrados en una cama, y por esa intención que está en lo profundo de sus corazones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, refugio nuestro en la tribulación, apoyo en la debilidad, consuelo en el llanto, perdona a tu pueblo, y una vez corregido con los castigos que merece, concédele vivir en la paz de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atento la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días se comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado. El faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas? Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase a perseguir a los israelitas, mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dijeron, alcance mientras acampaban en Feirot, frente al Baal Zafón. Se acercaba al faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo, gritaban al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, mas no vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no tengáis miedo, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viviendo hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés, ¿por qué sigues reclamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del pueblo a pie en juto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor sublime su victoria. Cantemos al Señor sublime su victoria. Cantaré al Señor sublime su victoria. Caballos y carros han arrojado al mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantemos al Señor sublime su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor sublime su victoria. Las olas los cubrieron. bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, triunfará ante el enemigo. Cantemos al Señor sublime su victoria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos encontramos en la decimosexta semana del tiempo ordinario, nos encontramos hoy en la lectura del Éxodo, cómo Dios, el Dios de Israel, tiene sus instrumentos para la salvación. En este caso hablamos de Moisés y del faraón, quien también fue un instrumento de Dios en ese momento para sacar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y claramente Moisés, dando a conocer que Dios es grande y que Dios quiere la liberación para su pueblo, les transmite el mensaje de Dios, les da a entender que deben permanecer firmes, firmes en Dios y firmes en que Él les va a salvar, en que Él les va a liberar de la esclavitud. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Y debería ser así. Debemos poner siempre nuestra confianza y nuestra fe firme en Dios, en Dios que nos da todo, en Dios que nos salva, en el Dios que nos libera, en el Dios que nos saca de la esclavitud del pecado. Y claramente debemos pedírselo a Él, Dios quien camina con nosotros, quien va a nuestro lado, quien nos pide que cada día le acompañemos y que ayudemos también a los demás a caminar junto a Él. Y así como lo exclamamos hoy en la antífona del Salmo, cantemos al Señor sublime su victoria. La victoria del Señor siempre es grande. La victoria del Señor siempre es poderosa. Si estamos con Dios, si caminamos junto a Él, podemos vencer todas las dificultades, todos los problemas, todos los obstáculos que se nos presenten en el camino. Y el evangelista Mateo nos presenta como unos fariseos y unos escribas le hacen una pregunta a Jesús o le piden que le dé una señal. Le dicen, Maestro, danos una señal. Y allí nos encontramos con dos, tres personajes. Jonás, quien pasó tres días dentro de un pez. Encontramos también a Salomón, que se le considera el gran sabio, el rey. Y nos encontramos también con Jesús. Tres personajes, un profeta, un rey y Jesús, quien es Dios. Ciertamente, debemos seguir las palabras de los profetas, debemos escuchar los consejos de los sabios, pero debemos seguir y caminar siempre junto a Dios que nunca nos abandona. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de todos los santos presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Por el nuevo Obispo del Vicariato de Caroní, Monseñor Gonzalo Ontiveros. Para que cada día fieles a esa llamada que han recibido de Dios puedan guiar y acompañar a ese rebaño que la Iglesia les ha encomendado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, los que han partido el encuentro con el Padre en el transcurso de estos días, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los que están enfermos, aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, que están padeciendo alguna enfermedad terminal, que están padeciendo también el COVID. Para que tu Señor sea su fortaleza, su consuelo, su ayuda en estos momentos difíciles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que han pedido de nuestra oración para que tu Señor le conceda ese favor, esa necesidad por la cual acuden a ti, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una petición, una intención, una súplica que pedirle a Dios. en este momento de silencio, coloquémosla en sus manos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de misericordia, la súplica que te presentamos. A ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. por los hombres por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica Señor, acepta nuestra ofrenda y por la gracia de tu misericordia libra de todo mal a los que ahora sufrimos castigo por causa de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has querido ser por medio de tu amado hijo no sólo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre del Señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Germinal Víctor Julio Luis Eduardo Francisco Virginia Victoria María Cecilia Néstor José María del Carmen y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque en concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme gracias gracias alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame confórtame oh buen Jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos apiádate Señor de nuestras penas y por la pasión de tu hijo aparta de nosotros los castigos que merecemos justamente por nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María para que ella interceda ante su hijo por nuestras necesidades Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz tenemos gracias adiós Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor